Vengo acá a asumir un compromiso con ustedes y con todos los estudiantes universitarios del país. Ustedes saben que estamos ante la definición de una elección presidencial. Y yo espero y tengo mucha esperanza que sean los 20.000 alumnos de esta universidad y todos los alumnos universitarios a que vayan el próximo 22 de noviembre a contestarle en las urnas a quien ha cuestionado para qué sirven las nuevas universidades. Y Florencio Varela es una demostración para qué sirve. Para 20.000 estudiantes y 10.000 inscriptores hoy estén estudiando las carreras que le van a garantizar el trabajo, ingenieros en petróleo y cada una de las iniciativas. Y también garantizar la gratuidad en no arancelamiento. Pero fíjense, porque llegó la hora de la verdad, de decirle cada cosa como es. Y la semana pasada, no hace más de 10 años, se opusieron a sancionar por ley la gratuidad de los estudiantes en las universidades. ¿Qué significa eso? Y esto es lo que está en discusión, queridos jóvenes. O gana lo público, la presencia del Estado, o volvemos a que los privados, el mercado, deje abandonado a su suerte a los estudiantes, a los trabajadores, a los más humildes y a la clase media. Y nosotros garantizamos que el Estado continúe al lado de cada uno de ustedes. Como ocurrió acá en Florencio Varela, con el hospital El Cruce, el cuarto de Latinoamérica. Como ocurre en esta universidad, señor Rector. Y como va a ocurrir. Porque si hay algo que caracteriza a Julio Pérez, este gran compañero, intendente de Florencio Varela, que el pueblo le ha renovado el apoyo y la confianza, es que acá no se improvisa, se planifica. Ahora, los que tenemos plena conciencia de cómo nos ayuda el Estado, tenemos oportunidad, no de devolverle a nadie, porque nosotros tenemos derechos y en la medida que creamos derechos, somos dueños de ellos y el mejor derecho que tenemos es la libertad. Lo hacemos porque lo queremos hacer. Tenemos que defendernos este 22 de noviembre, tenemos que defendernos, porque no puede ser que vuelva la idea de un Estado para pocos, que es mentira que el Estado no participa. Participa en favor de otros, que son unos pocos. Ellos quieren construir un país para 10 millones de argentinos viviendo bien y 30 pidiendo limosna. Nosotros queremos un país con derechos, donde cada uno puede exigir lo que se merece, donde cada uno pueda vivir y en donde cada uno pueda ver cómo se incluye a los demás.